en directo ya, vaya marina, ahorita vamos ya, con el refrigerio hola hola, aquí estamos ya de nuevo, pues aquí ya estamos metidos en la poza porque vamos a darles un chapuzón, en la piscina, y así es que ahorita vamos con el refrigerio para estos chicos que dicen que se va a deshacer, dicen, se va a deshacer algo, y es que quieren comer ya hay un requisito que dicen que con camisa no se puede bañar aquí no, es sin camisa, si, es camisa, tiene que quitársela yo oigo decir que no se moja uno, si, y se tira el agua y no se moja de eso así es que vamos a repartirle ya, hasta que se vaya a deshacer todo porque, y esta cumpleañera si que ha invertido en nosotros hoy hoy si, hoy si se ve que hay agua de bolsa así es que faltan, tienes más cumpleaños, jajaja vayan preparando, en octubre cumple, en octubre cumpleaños yo